La aventura da comienzo, vamos a cazar dragones, forma parte de esta unión, seremos de los mejores, no importa el color de piel, tu país o tu región, dale play, solo eso y que comience la acción. Ok, empezamos señores, empezamos, se me escucha bien, para, primero que nada tengo que bajarle un poco, oh, está muy fuerte, está como muy fuerte, para, le voy a bajar un poco el sonido, vamos a poner en español primero que nada, luego vamos a ir a general, le bajamos un poco la música, perfecto, es un, la música está un poco tétrica, lo admito, hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Pablo, bienvenido. Empezamos, se me escucha bien, se me escucha bien, me pueden decir si se me escucha bien, alguien me puede decir si se me escucha bien, alguien en el chat, se me escucha bien, estás en el chat, no? Ok, gracias Luciano, ¿cómo jugar? A ver, vamos a ver, porque no conozco nada de este juego, no sé qué onda, así que, a ver, es un sobre trabajo en equipo y tradición, los jugadores de creep o impostores, ok. Eh, juego con hasta 10 personas en modo local, amigo, 10 personas. Con el ratón te mueves, muy bien, puedes usar ciertas cosas, perfecto, bien, puedes usar, me parece excelente, ¿qué más puedes hacer? Vamos. Ok, ¿quién más? Eh, cuando eres el anfitrión tienes el control sobre cómo se desarrollarán las partidas, primero determina con quién quieres jugar, si quieres jugar con amigo, pon en la sala privada y comparte el código, me encanta. Si quieres jugar con personas de todo el mundo, pon en la sala público, ajá, interesante. ¿Quieres más tarea? Oh, ¿qué tal más velocidad o más impostores? Siendo el anfitrión puedes cambiar todas esas opciones, asegúrate de que todo esto esté de acuerdo con las opciones que has elegido. Si alguien está siendo irrespetuoso o rudo, los anfitriones pueden expulsarlo temporalmente como advertencia o prohibir la entrada a la sala específica. Oh, qué bueno, amigo, qué bueno, se ve buenardo, se ve buenardo, los jugadores tienen acceso a un mapa que no vean la nave, ok, completa tareas para llenar el medidor, muy bien, actúa en contra de los saboteadores, sabotajes, ah, cuando sepas quién es el impostor, llama a una reunión de emergencia, oh, reportan los cadáveres, observa el mapa de admin y la seguridad en busca de actividad sospechosa. Oh, qué bueno, Luciano, si todo sale bien, al terminar este directo empieza el otro, empieza el sorteo. Mézclate con la tripulación, el impostor, ocultate las rejillas, simula estar haciendo tareas, sabotea la nave y confunde la tripulación, cierre las puertas y atrapa a tu víctima, asesina a la tripulación entre los tiempos de recarga. Oh, mientras juega en persona, no se permite enablar, para así mantener un juego justo entre la tripulación y el impostor. Si un jugador es asesinado, no se le permite hablar hasta que la partida termine. Los fantasmas pueden seguir con sus tareas asignadas para así ayudarle a sus compañeros a ganar. Oh, qué bueno. Cuando alguien reporta a un cuerpo o llama a una reunión de emergencia, la tripulación se reúne para discutir lo que sabe sobre el impostor. Los jugadores pueden hablar libremente sobre quién cree que es el impostor. Y la información que tienen estando en persona, los fantasmas, no pueden hablar debido a que saben quién es el impostor. Los impostores intentarán probar su inocencia o acusar a otro miembro de la tripulación. Oh, qué bueno, amigo. Luego de discutir, vota por quién crees que es el impostor. Quién será... Oh, qué bueno. Quien quise que tenga la mayoría de los votos será inyectado de la nave. Vota consecuentemente. Si aún no tienes suficiente información, también puedes saltear la votación para evitar al inyectar al inocente y reunir más información. Practica el modo libre. Coloca tus propias tareas como miembro de tu población. Practica tu estrategia. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Quién entra a jugar? ¿Quién entra a jugar conmigo? Ok. ¿Quién entra? A ver, atentos muchachos. He dejado un link para que puedan descargar este juego totalmente gratuito. Tienen que escribir la palabra gratis en el chat del directo y les van a pasar el link para que puedan descargarlo y jugar. Ok. Solamente Mario está disponible para jugar. No hay más nadie. No podemos ser dos, Mario. Si somos dos no vamos a hacer nada, amigo. Un dragón. Ok. Para practicar voy a entrar en modo en línea. Genial, amigo. Genial. Ok. ¿Creo una sala? A ver. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir eso. Lo que acaba de decir Mario en el grupo. Voy a escribirlo en el grupo, Mario. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el grupo? Acá. A ver, a ver. Chicos. El juego también se puede jugar desde el celular. Ok. Vamos entrando a una partida así, así. No privada, sino pública. Vamos a encontrar una partida. Ah, tengo que ingresar el nombre. Ok, vamos a ingresar el nombre. Jcrash 007. Encontrar partida. Ok. Acá se puede entrar. Hay mucha gente. Mucha, pero mucha gente. Voy a entrar a este que dice Maduro. Genial. Ok. No te dejan. No me dejan. Encontrar otra partida. Vamos a encontrar. A ver. Acá hay ocho. Ok. Genial. Genial. No me deja. Encontrar partida. Vamos a ir acá donde dice MMMM. Acá. Acá entré, amigo. Acá entré, amigo. Acabo de entrar. Acabo de entrar. Estoy adentro. ¿Quién soy? Tripulante. Hay un inspector entre nosotros. Ok. ¿Quién será el inspector? Ok. No, no, no. No toques ese botón. Ok. A ver. A ver. ¿Qué tareas hay para hacer? ¿Qué tareas hay para hacer? ¿Qué tareas hay para hacer? A ver. A ver. Estoy en la cafetería, amigo. Estoy en la cafetería. Tengo miedo. Vamos a ver qué hay por acá. A ver, a ver. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué se puede hacer con esto? Ok. Por acá no se puede hacer nada. Ok. A ver. ¿Esto se puede usar? No. ¿Hay algo de lo que se puede usar? A ver. Ok. No puedo hacer nada. ¿En serio? A ver, a ver. ¿Qué onda esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo activo el mapa? Ah, ok. Ya. Me voy para allá entonces. Tengo que ir a la sala de energía. Tengo que ir a la sala de energía. Ok. Ya hice una de las tareas. Tengo miedo, amigo. Tengo alto miedo, amigo. Porque de la nada me van a querer matar estos. Me da muchísimo miedo. A ver. Por acá tiene que haber otra cosa para hacer. A ver. Cafetería. Vamos por acá. ¿Qué hay acá? A ver, amigo. Acá hay una tarea. Ok. Vamos a hacer esta tarea. Ah, ok. Por favor, inserte tarjeta. ¿Qué tarjeta, amigo? Ah, ahí está. Demasiado rápido. Demasiado lento. Ahí está. Bien. ¿Tenía que hacer eso nada más con la tarjeta? Solamente tenía que hacer eso con la tarjeta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver. ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay, amigo? Ok. ¿Dónde estoy yo? Tengo que ir a los escudos. ¿Me vieron los escudos? A ver qué pasa, amigo. A ver qué tengo allá en los escudos. Acá tengo que hacer. Abandono la partida. Ale, tu padre abandonó la partida. Ok. Ok. Perfecto. Tarea completa. Tarea completa, señores. Soy un crack de la nave. ¿Qué más hay que hacer, amigo? ¿Qué más hay que hacer? A ver. Ok. Vamos a ir acá a la armería. ¡No! ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? What the fuck? La votación empieza en... Eh... No. No sé. A ver. ¿En dónde fue? ¿Quién? No entiendo. No entiendo. Seguridad. Eh... No sé quién fue. No sé quién fue. Eh... Bueno, no sé porque pregunto si no sé cómo se llama. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¡Lay! ¡Ci!